...de Perú. Increíble lo de Perú, ¿no? La verdad, sinceramente, cuando parece que el equipo está muerto, parecía que lo iban a rajar a Gareca y todo lo demás, ¡ping! El equipo reacciona. Tiene un muy buen entrenador y hay un cambio fundamental. La Padula, ¿no? La Padula. La Padula, en mi opinión, hoy es el mejor 9 de Sudamérica. El La Padula que jugó hasta ahora, porque ahora no sé qué pasa, que no juega, que te ha lesionado, no conozco la historia. Hay un tema que lo tienen que operar a él y han estado ahí, porque la operación demora bastante tiempo, la recuperación. Es un problema que tiene en la nariz, entonces lo tienen que operar y estaban debatiendo si lo operaban o no lo operaban, porque si lo operan... Y en ese tiempo no jugaban. Exactamente. La Padula ha hecho una gran diferencia y le cayó bien a ese equipo de Perú. Un equipo de Perú que es un equipo de muy buena posesión del balón, que en el respeto por la posesión a veces le falta profundidad. Y entonces la Padula le dio la chance de pase profundo con sus diagonales cortas detrás de los centrales, que le dio al equipo la profundidad y el gol que estaba necesitando. Ese cambio a Perú lo lleva a pelear la clasificación cuando ya estaba casi eliminado. Aparte del muy buen manejo de Gareca, de los recursos que él tenía, ¿no? Por eso es que me parece que, yo lo vengo diciendo hace dos meses, el partido decisivo es el Uruguay-Perú. Es el partido decisivo. Y vos lo ves a Perú realmente hoy, a ver, yo no me quiero dejar seducir por lo que vi de Uruguay con Venezuela, que está bien lo que vos dijiste. Normalmente Uruguay tendría que pasarlo por arriba. También le ha costado en alguna oportunidad Venezuela aquí de local, cuando lo dirigí a Tavares. Pero lo veo a Perú, como vos decís, con una posesión de pelota, con poca profundidad. Lo veo complicado con el tema de la padula, lo veo complicado con el tema guerrero, que también está complicado. Están teniendo el problema del centro de la antigua. Yo leo mucho prensa peruana, todos los días centro, en realidad reviso diarios de todo el mundo, por lo menos de los países que más... Claro, pero ahí estuviste durante mucho tiempo y... Y sé que es todo un problema, hacen encuestas para ver quién tiene que ser el 9, porque están teniendo problemas con Guerrero, están teniendo problemas con la padula. Ruidía no dio la talla, aparentemente. Para mí es un excelente jugador, Ruidía también. Pero bueno, Farfán está también con sus temas de lesión y está grande. Está grande. Entonces tienen problemas en esa posición, pero tienen un carrillo quebravo. Para mí uno de los mejores exteriores que hay en América. Y en un medio campo, el doble contención que ellos tienen es un doble contención que marca y que juega. Es el doble contención que yo aceptaría. Yo no acepto el doble contención ranga-ranga. No lo acepto. Pero este doble contención que tiene Perú está bien interesante. ¿Vos creés que realmente Perú está en condiciones de venir y arruinar la vida a Uruguay acá? ¿Sí creés eso? Sí, sí. Ha pasado pocas veces, ¿no? Ah, la pucha. En los 80 quizás. Yo creo que ese equipo tiene capacidad y ha jugado muy bien de visitante. Sí, ha jugado mejor de visitante en algunos partidos que de local. Ha jugado bien de visitante. A ver, vamos a entendernos. Yo creo que Uruguay, después de Argentina y Brasil, es lo más fuerte que hay en América. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Sí, sí. Porque Uruguay tiene que clasificar, yo no digo con cómodo. Sí, sí, pero tercero. Pero tiene que clasificar. Uruguay es de los mejores. Ahora, en esta circunstancia hay un riesgo. Hay un riesgo. ¿Por qué? Porque si no le ganás a Perú y tenés que ir a jugar a Chile en el último partido con un Chile que a lo mejor llega con posibilidades, bueno, ahí se complica.